En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy magistrada desde hace cinco años, exactamente desde el día 15 de enero de 2018. En esa fecha yo tomé posesión junto con la mayoría de los magistrados y magistradas de la JEP ante el presidente de la República de la época, el doctor Juan Manuel Santos. Y bueno, frente a la pregunta de cómo fue el proceso para llegar a la judicatura y el tipo de casos que conozco, lo primero que yo quisiera señalar es que mi postulación a la JEP fue una decisión de comunidad, no fue una decisión individual. Una vez se sembró, yo creo que a mí la idea de que era posible porque cumplía los requisitos, hice la consulta con las autoridades cancuamas, quienes avalaron la decisión de que me presentara a la jurisdicción especial para la paz, para ser magistrada de esta jurisdicción. Con ese apoyo, digamos, luego también la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, respaldó mi nombre y luego pues surtí el proceso de entrevista ante el comité de escogencia, que fue el que se estableció para conformar las instancias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y pues es importante yo creo que soy la única magistrada de esta instancia del tribunal para la paz, que es, digamos, que tengo una pertenencia a un pueblo indígena. Y con respecto al tipo de casos que conozco, pues, hay quizás contar varias cosas de mi trabajo, de mi paso por la jurisdicción especial para la paz. Digamos que he tenido que estar como en dos lugares distintos. He estado en movilidad en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y también en movilidad en la sala de agnistía e indulto. Y ya en la sección con reconocimiento del tribunal para la paz, que es la sección de la que hago parte y que está conformada por cinco magistrados y magistradas. Pues ahí esta instancia es la instancia encargada de llevar a cabo los juicios que se hacen en la jurisdicción especial para la paz en el marco de un procedimiento, que es el procedimiento dialógico. Allí nosotros somos los encargados de proferir las sentencias y de imponer las sanciones propias a los comparecientes máximos responsables y partícipes determinantes que aporten verdad plenas y detalladas y que acepten también su responsabilidad ante la sala de reconocimiento. Yo sobre esta sección tendría que decir que ahí, yo creo que es una de las que mayores desafíos presenta al interior de la jurisdicción especial para la paz, porque nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar un modelo de justicia que tiene que conjugar la justicia retributiva con la justicia restaurativa. Y este es un modelo de justicia, ese que aplica la sección en la que yo estoy, es un modelo de justicia que debe contribuir a reparar el daño que se le causó a las víctimas del conflicto armado, tiene que contribuir también a reconstruir los lazos sociales rotos por el conflicto armado y debe también propender por la reincorporación de los comparecientes que decidieron dejar las armas y apostar por un país en paz. Entonces esto, eso es un poco lo que se hace en mi sección y ahí debo también señalar que hasta este año, 2023, la sección recibió las primeras resoluciones de conclusiones para empezar a realizar ya los juicios y a proferir las primeras sentencias del Tribunal Especial para la Paz. En la movilidad, yo creo que, digamos, sería como contar, bueno, pero antes a mí me gustaría señalar que para mí, por ejemplo, no ha sido difícil la comprensión de este paradigma de justicia que es la justicia restaurativa. ¿Por qué? Pues como ya lo he dicho, yo soy miembro de uno de los pueblos indígenas, de uno de los 115 pueblos indígenas que habitan en Colombia, y este modelo de justicia restaurativa que aplica, que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz, comparte con estos sistemas de justicia de los pueblos indígenas algunos valores, algunos principios y algunas prácticas que yo he visto o que vi desde niña aplicar por parte de las autoridades de los pueblos indígenas. Y por eso creo que es importante decir que para mí la comprensión de este sistema de justicia, de este nuevo paradigma de justicia no ha sido difícil, más bien ha sido fácil. Sobre otros casos que he conocido, sobre todo en la sala de amnistía e indulto, en la sala de reconocimiento, y quizás voy a hablar más bien de mi experiencia en la sala de reconocimiento, yo he estado en la sala de reconocimiento últimamente, como en los últimos cuatro años, y en esa sala de reconocimiento he estado específicamente en el caso 02, que es un caso que investiga los crímenes que se cometieron en los municipios de Tumaco, Ricaute y Barbacoas. Y allí he apoyado a la magistrada, que también es indígena, la magistrada Belkis Izquierdo, como en varios temas. Uno, en la estrategia de acreditación de víctimas, en las propuestas de proyectos de sanciones que tienen que presentar los comparecientes, y en caso de que no los presenten, los que deben presentar la sala de reconocimiento, y también en la sustanciación y adopción de medidas de protección en esta zona. Y ahí yo creo que es importante señalar que hemos tenido, nos hemos visto en la necesidad de adoptar medidas de protección, porque esta zona del país es una de esas zonas del país en donde la JEP ha tenido que administrar justicia transicional sin que haya transición. Otro de los casos, digamos, de los temas en los que he trabajado y que ya mencioné, es en la acreditación de víctimas, y yo creo que allí quisiera destacar el trabajo que hemos hecho. Y yo creo que también esto obedece mucho a esta condición de mujeres y a esta condición de indígenas, y es en la acreditación del territorio como víctima. Y ello lo hemos hecho bajo el entendido de que los daños que han sufrido, que se han padecido en el marco del conflicto armado, no se agotan en las personas, sino que hay otros seres como el territorio. Porque para nosotros, los indígenas, el territorio es un ser sintiente. Lo que entonces entendemos es que los daños no se agotan solamente en los seres humanos, sino que hay otros seres que han sido víctimas del conflicto armado. Y en ese marco, una de las cuestiones que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, que es muy importante destacarla, entonces es acreditar al territorio como víctima. Y eso se ha hecho, por supuesto, amparados en las conmovisiones indígenas, especialmente las conmovisiones de los pueblos que han sido acreditados, pero también amparados en la ley y en la Constitución Política de 1991, especialmente en el artículo séptimo de la Constitución. Y eso, digamos que lo que nos ha permitido básicamente materializar el pluralismo jurídico, que también fue establecido desde hace más de 30 años con la Constitución Política de 1991. Pues esos son varios de los casos que he conocido hasta el momento, y bueno, a puertas de empezar a realizar los juicios de la sección con reconocimiento, sin poner las primeras sanciones propias como cuerpo colegiado, como parte de esa sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad de la que hago parte. En la JEP, el 51% de quienes integramos la magistratura somos mujeres, y yo creo que, y esto es mi opinión, yo creo que esto obedece en gran medida la incidencia de las organizaciones de mujeres en el Acuerdo de Paz. Yo creo que, digamos, razones de por qué es importante que las mujeres participen en la administración de justicia, hay muchas. Lo primero es que quisiera mencionar, yo creo que lo primero es que a nosotros participar en la administración de justicia nos permite seguir trabajando en la desmitificación de los roles históricamente asignados a hombres indígenas, y las mujeres, específicamente en lo relacionado con la capacidad de liderazgo de las mujeres. Y yo creo que esto se refleja en muchas ocasiones en el avance, en la edificación de posturas novedosas sobre cómo abordar ciertos problemas jurídicos, ciertos problemas operativos y ciertos problemas institucionales. Nosotras, las mujeres, nos comprendemos, y esto también lo digo muy desde el sentir, nos comprendemos como seres integrales, nos comprendemos en relación con otros y otras personas, y eso hace que el abordaje de los problemas, incluidos los jurídicos, sea mucho más integral, mucho más holístico. Y eso hace también que nuestras respuestas también tiendan a ser mucho más estructurales o mucho más integrales. Lo otro que creo que es un aporte importante es que eso que es la sensibilidad y que en ocasiones se ve como un obstáculo y que es tan criticado, yo sí lo considero una gran fortaleza, porque eso nos permite a nosotras como mujeres tener la capacidad de tomar el conocimiento junto con los sentimientos para poder tomar decisiones más justas. Por otra parte, yo también creo que si bien la presencia de las mujeres no garantiza la incorporación del enfoque de género, pues no necesariamente ser mujer se corresponde con el hecho de procurar y reivindicar la igualdad de género, si permite que haya un fuerte impulso en su materialización. Y finalmente, a la pregunta de cómo se fortalece el Estado de Derecho con la presencia de mujeres en la administración de justicia, yo creo que nuestra presencia contribuye sin duda a materializar el Estado de Derecho. Y yo creo que es mejor quizás esta pregunta también abordarla teniendo en cuenta mi condición de mujer indígena. Nuestro país solo hasta 1991 con la constitución de ese año reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Y sin embargo, nosotros no hemos estado en la estructura estatal colombiana. Nuestra presencia allí es muy reciente y es muy poca, ¿no? Son muy pocas las personas indígenas que están en cargos del Estado. Y nuestra presencia en estos cargos del Estado se da no solamente como personas individuales, sino también como miembros de un colectivo y como parte de esa misión colectiva. A nosotros nos corresponde mostrar algunos caminos que tenemos que recorrer para garantizar los derechos reconocidos tanto a los pueblos étnicos como a los pueblos indígenas. Y eso yo creo que lo hacemos con nuestras decisiones judiciales. Y quizás sea más fácil poner de presente algunos ejemplos de cómo lo hemos venido haciendo. Hace unos dos años más o menos, dos años o tres, nos correspondió pedir una decisión que sirvió de guía para hacer efectivo el derecho a la coordinación interjurisdiccional entre la JEP y la jurisdicción especial indígena. Y esto, digamos, es importante porque yo creo que uno de los grandes cuestionamientos que había tenido ese derecho a la coordinación que estaba establecido en la Constitución del 91 es que no había habido coordinación. Lo que había habido antes era un traslado de competencias. Cuando la jurisdicción ordinaria encontraba un caso indígena, lo que hacía era trasladarlo a la jurisdicción especial indígena, pero no había diálogo ni coordinación. Entonces lo que hacemos desde la jurisdicción especial para la paz es hacer ese trabajo de demostrar casi que a partir de una guía en una decisión, de plasmar en una decisión judicial cómo era que se podía lograr la coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Especial para la Paz y la jurisdicción especial indígena. Y eso nos permitió que muchos magistrados de la jurisdicción especial para la paz en estos momentos hagan la coordinación sin tener que recurrir a los magistrados técnicos, sino que lo hacen solos. Lo otro que también quisiera contar es que hace también unos, quizás dos, tres años, nos correspondió elaborar un concepto sobre una mujer indígena víctima de violencia sexual. Y en el marco de la elaboración de este concepto nos tocó poner a dialogar distintos sistemas jurídicos, digamos el nacional, incluyendo las normas internacionales ratificadas por Colombia que hablan sobre los derechos de las mujeres en general, y el sistema de justicia propio del pueblo huayú, que era el pueblo del que hacía parte esta mujer indígena sobre la que estábamos elaborando el concepto que nos habían pedido al interior de la jurisdicción. Y ahí creo que es muy importante señalar que si algo tiene el sistema de justicia del pueblo huayú, es que sobre los derechos de las mujeres tienen unas particularidades que son muy importantes, porque pues algunas de las personas que seguramente van a ver este video saben o habrán escuchado que el pueblo huayú es un pueblo matrilineal, donde la mujer tiene un poder y una fuerza muy especial. Y entonces nos tocó, ahí creo que tuvimos que hacer un ejercicio de intersección y de hermenéutica para poder explicar y poder interpretar los derechos de las mujeres, de esta mujer huayú, sin sacrificar y sin generar ningún precedente que pudiera generar algún tipo de retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. y de los derechos de las mujeres por su condición de mujer y por su condición de indígena. Entonces yo creo que esos son algunas de las actuaciones que podemos hacer como mujeres, pero también como mujeres indígenas. Porque yo podría decir que hay sentencias, yo he leído muchas sentencias, más bien pocas sentencias de mujeres indígenas que parecen muy buenas, pero cuando uno como mujer y como mujer indígena las lee, sabe que algunas adolecen de un abordaje integral, de un abordaje que tenga en cuenta de qué pueblo es esa mujer y cómo es que las mujeres allí comprenden, por ejemplo, las violencias que se están generando en contra de ellas. Bueno, yo creo que evidentemente las mujeres nos enfrentamos a la existencia de prejuicios alrededor de nuestras capacidades intelectuales, nuestras habilidades decisorias y de liderazgo, de nuestra capacidad de asumir decisiones racionales que no involucren una fuerte carga de emotividad. Yo pues creo que las mujeres nos enfrentamos a todo eso. Digamos, hay muchos cuestionamientos alrededor del trabajo de las mujeres juezas y no solamente alrededor de las mujeres juezas que, mejor dicho, yo creo que a esa pregunta es importante añadir que la visión más bien y la vivencia de las mujeres no es unívoca. Y decimos, una cosa somos las mujeres racializadas y de grupos étnicos, que además tenemos que vivir las consecuencias del cruce entre la discriminación por raza, por género. Y eso yo creo que particulariza muchos casos y dificulta más nuestras experiencias, porque vienen aparejadas de mayores prejuicios en torno a nuestras capacidades, motivaciones y compromisos. Entonces, yo creo que en general, digamos, sí se enfrentan prejuicios derivados de nuestra condición de mujeres, pero eso adicionalmente cuando uno es mujer y además es indígena o viene de un pueblo afrodescendiente, es distinto. Y los prejuicios son, creería yo, mayores. Yo conozco algunas juezas con las que he hablado y siempre tenemos como esta idea de que cuando uno es mujer le toca trabajar el doble, porque no solamente tiene que hacer bien su trabajo, sino que además tiene que estar demostrando que está haciendo bien su trabajo y que tiene que hacerlo mejor. Se trata casi que siempre de estar dando el doble. Y cuando uno además es mujer indígena, afrodescendiente, y que además viene de un lugar que no es el centro del país, que no ha sido formada con la educación del centro, sino de territorios en donde la educación quizás no es la mejor, pues le toca trabajar el doble, le toca esforzarse mucho más. Y si es indígena, es incluso mayor esfuerzo, porque tienes que estar abriendo caminos para que otras personas puedan pensar y otras personas puedan creer que sí se puede y que sí es posible que estas personas vengan acá, que estas personas de pueblos técnicos vengan acá y puedan hacer bien el trabajo que se les está pidiendo que hagan. Lo primero que yo quisiera aclarar es que esto no, digamos, no es un problema de la jurisdicción especial para la paz. Yo creo, digamos, que mis respuestas a esto es si, digamos, si hay, si se han presentado algunos obstáculos para poder desempeñar esta labor. Y sí, digamos, he sufrido discriminación, pero quiero aclarar que no es un problema de la jurisdicción especial para la paz. Yo creo que esto es, digamos, parte o es responsabilidad de un sistema, de un sistema que es patriarcal, de un sistema que es racista, de un sistema que es machista, de un sistema que es clasista, de un sistema que apenas en estos momentos está comprendiendo la relación, esa relación que debe tener con sus pueblos técnicos. Entonces, eso es lo primero que quisiera señalar. Y, por supuesto, yo creo que al principio, sobre todo, yo sufrí algún, sufrí de eso que algunos llaman micro racismo, que son esos pequeños detalles que dañan el autoestima, que no matan, pero que están dañando tu autoestima. Y una de las cosas más fuertes que uno podría decir es que respecto de ese tema, respecto de lo que uno siente como racismo, es que la gente piensa que nosotros, por ejemplo, solo sabemos de derechos de los pueblos indígenas o derechos de los pueblos étnicos y que no sabemos de otros temas. Por eso, aunque en la jurisdicción avanzan en escucharnos, no se toman en serio en muchas ocasiones nuestros planteamientos jurídicos. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles que nos ha tocado, que a mí, por ejemplo, me ha tocado enfrentar al interior de la jurisdicción especial para la paz. Y cuando hablaba del sistema, también, digamos yo, esto lo siento que viene mucho incluso desde la educación, desde las universidades. Hay muchas universidades que se sorprenden de que los pueblos indígenas, en particular las mujeres, quieran estudiar carreras relacionadas, por ejemplo, con la matemática, la ciencia, la física. Y más bien, nos mandan a estudiar o abren cupos para que nosotros estudiemos carreras como zootecnia, agricultura, medio ambiente. Y eso es un reflejo de que, por ejemplo, no hayan indígenas en altos cargos y que solamente hasta yo creería que recientemente con este gobierno se ha podido presentar la posibilidad de que hayan indígenas en cargos importantes, en cargos de dirección. Y eso también hace que no hayan indígenas jueces, ¿no? Porque fíjate que a pesar de lo importante que ha sido estar en la jurisdicción especial para la paz y de todos los aportes que uno pueda hacer desde este lugar, han transcurrido ya cinco años desde que yo estoy en la jurisdicción especial para la paz junto con otros colegas indígenas, hombres y mujeres, y no se han nombrado jueces indígenas en otro escenario de la rama judicial y menos en las altas cortes, ni jueces ni juezas indígenas. Entonces, yo creo que es importante poder avanzar hacia ese lugar. Por supuesto, hay muchas presiones externas para realizar la labor que nos compete realizar. Sobre todo al interior de la jurisdicción han habido muchas presiones externas, muchas interferencias externas. La JEP recientemente ha denunciado algunos casos en los que ha sido víctima de este tipo de presiones, de interferencias. Pero, pues, yo creo que la JEP ha logrado sostenerse. Nosotros también hemos sido víctimas de amenazas al interior de la jurisdicción, y la magistratura específicamente ha sido víctima de amenaza. Y yo creo que la JEP, por fortuna, ha logrado mantenerse gracias al apoyo de las víctimas, gracias al apoyo de la comunidad internacional, porque tanto la comunidad internacional como las víctimas creen en la labor que realiza la jurisdicción especial para la paz. Por eso hay la invitación para las comunidades internacionales que es a que sigan, de alguna manera, rodeando a la jurisdicción especial para la paz, porque esta es una jurisdicción con muchos desafíos. Es una jurisdicción que nosotros sabemos que otras partes, otros lugares del mundo están esperando resultados para saber si es posible, como decía en algún momento, poder aplicar este modelo de justicia que, como decía, en algún momento de mi intervención es un modelo de justicia distinto, un modelo de justicia desafiante, un modelo de justicia que revolucione la forma en que han sido tratados y en que han sido abordados los conflictos armados internacionales. Es un modelo de justicia que, digamos, a máximos responsables, si aportan verdad plena, detallada, exhaustiva, reconocen responsabilidad, se le van a imponer unas sanciones que no van a ser en cárcel. Y eso significa que los desafíos a los que nos vemos abocados son enormes. Y, pues, además, este para nadie es un secreto que en Colombia, y también lo decía al principio de mi intervención, en Colombia el conflicto persiste. Hay algunos pueblos, algunas regiones en donde el conflicto no ha cesado y la jurisdicción especial para la paz ha tenido que desarrollar su labor en medio de ese conflicto que persiste. Entonces, yo creo que la invitación es a rodear este proceso. Yo soy una persona consciente de que hacemos parte, como dice, como lo establece uno de los valores de la justicia restaurativa y que lo retoma uno de los, digamos, lo retoman también los modelos de justicia los pueblos indígenas hacemos parte de una red de relaciones en donde todos necesitamos estar bien. Si Colombia no avanza en la construcción de una paz estable y duradera, si Colombia no avanza hacia estar bien, hacia vivir bien, pues los países que están alrededor tampoco van a estar bien. y aquí recuerdo una frase de los pueblos indígenas, una frase que dice que no habrá paz si no hay paz para los pueblos indígenas, no habrá paz para nadie. y a eso me refiero un poco también para decir que si hay paz en este país va a haber paz en otros lugares, en otros lugares del mundo. ¡Gracias!